Llegó tu niña policía recogiendo un pendejo Comando, tengo más de dos mil que tu tienes ahora, yo no entiendo Y tu dime, mire de que se Comando, tu ves como que llegan gente a la casa Pero que llegan a la gente, eso no fuiste todo Pero mire esa gota fresca Pero eso fuiste tu soledad por la noche que lo llenaste Fui yo? No, no fui yo Comando, cuidado, yo no quiero caer un gancho A partir de un rato entonces Tranquilo A partir de un rato que llegue a estas casas y no da problema ¿Qué pasa? Yo no soy un coronel ¿Cómo hablo así yo? Háganme un gancho Tranquilo, curso Siete, doce, veinte Ya, comando, curso No voy a volver a pasar Yo me emociono a veces, como lo veo chiquito así Te falta respeto, pero no voy a volver a pasar Vamos, vamos, vamos En Internet Hyah Jeah 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 Elönme de mi país Jeballarde la República Dominicana a bajar todo eso no va yo con el diablo para el barrio para que conozcan los muchachones y cosas ha cambiado mucho esto aquí pero se ve vamos para allá para que conozcan los muchachones para el barrio viene ayer vine a la mañana tranquilo yo soy youtube cuando saca de en aquí y mañana de no tranquilo me para por ayer no voy a ir más de cuenta aquí como con ella como tranquilo también con la vieja también tú verás esto no saben que está en qué vota metido porque aquí ahí ya tú y todo eso es una cura mi amor yo pensándolo bien cualquiera se quita la cadena para uno vista un desacato para que venga un tigre y me la quinta si cualquiera se la quita mejor me la voy a quitar bien hay que salir a buscar mira eres un viajero con cadena y de todo ese leves que acaba de llegar de aquel lado manguero mío y mejor quitas esa cadena no vaya a hacer cosas que venga una persona por ahí la lleve no 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 tranquilo ese pariguayo mira millonario aquí lleno 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 ¿Cómo va? ¿Usted me está haciendo tigeraje, amigo? Ya ahora, que yo te gano, eh. ¿Cómo que ahora? Venga. Piedra, pedo, tijera. ¡Ah! Orejita para acá, a ver que usted pello. No, 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 no. Venga, no me voy a ver que usted pello. Venga, uuuh, usted pello. ¿Viste como me caí ahí? ¿Qué? ¿Qué? Usted acaba de perder. 50 pechados. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, va bien, dale. 10, 15, 30, 35, 45, 50. Vamos a jugar más con usted. No voy a jugar más con usted. Con el respeto déjeme de ser tramposo. Hágame 10 más de nuevo, que yo no soy tramposo. Estoy cansado. Perdóname, ya no me voy a pasar, estoy cansado. Comando. Comando. ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasó aquí? Explícame tú. El comando es inglés, el comando entiende. El comando entiende. El comando entiende. No, yo no entiendo, yo no voy a quedar una fea. Que los platos aquí son buenos. Los platos aquí son buenos. No, no, el comando es el comando. El comando. El comando. El comando. El comando. El comando me quitaba la cadena. El comando me quitaba la cadena. ¿Y quién? ¿Quién fue? Ay, no sé cómo es mi cadena. Ay, mi cadena. Ya, yo sé ven. Ven, ven, ven. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo te lo vi en mi fin. ¡Mi cadena! ¡Mi cadena! Democida gente, democida gente. ¿Qué te decía aquí? Yo, yo voy a ir comando a recibir. ¡Mi cadena! Tranquil, mi sex. No te vamos a recuperar. ¿Cómo? Mi nombre es? Jocelyn. Mi nombre es? Jocelyn. Oh, mi nombre es Comando. Y Alexander, muy bien. Sí, mi nombre es Isabel. Mi nombre es Comando. Ir y recuperar tu cadena. Recuperar la cadena. Recuperar la cadena. ¿Tú comprender bien? ¡Mi cadena! Bien. Tranquilo, quedé tranquilo. No te vamos a ver eso. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vamos a ver. Llegó tu niño policía. Recogiendo a los pendejos.